Para los que no, pues para que me conozcan. Miren esto. Pero hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Estos sí no se prestan. Ni se mandan con comida. Y de hecho mi suegra ya está aquí. No, es para que lo compren, amigos. Yo nomás les estoy enseñando y ahí vean ustedes sus necesidades, oigan. Lo que necesiten, ¿verdad? Así que por lo tanto los chicharrones se van a inflar muy bien. No sé qué pasa con mis toppers, ay no. Bien doraditos. Bien doraditos que quedan. Yo hubiera querido hacer una película. Ay, pues. Ya pronto. Ay, pues. Ay, pues. Ay, pues. Ay, pues. ¡Suscríbete! 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 Yo me la voy a comprar De hecho, es lo más caro que he pedido hasta hoy Miren, yo quiero comprarme uno de estos Pero estoy intentada a comprarme un Tribulek Pero este trae los vasitos, miren Está buenísimo también, me gusta También he querido comprarme este ¿Y qué creen? Los que conocen a mi suegra, los que han visto mis videos Ya saben que mi suegra ha venido para acá y todo eso Hoy llega mi suegra Y también viene mi cuñado Viene con su familia, con su esposa y con sus hijos Pues mi suegra viene a conocerlos, ¿no? Vienen de los Estados Unidos Y mi suegra obviamente viene de Acapulco Pues probablemente en la noche la veamos, amigos, no sé Porque va a estar tan emocionada Que a lo mejor pues se queda ya unos días No sé, el tiempo que ellos estén No sé, amigos, la verdad Y bueno, entonces voy a aprovechar para desayunar Miren mis vitaminas Este es el calcio Este calcio trae vitamina D Por ahí una amiga me había dicho que tomara la vitamina D Este calcio trae la vitamina D, amiga Es el caltrate Y tomo también este, ya saben, ¿no? El omega 3 Ese que es el colágeno Me lo tomo en pastillas En realidad no me gusta tomarlo en polvo Porque siento que me cae un poco pesado Y prefiero mejor en pastillas No sé por qué Así lo siento yo, ¿verdad? Y les digo, me llegó el catálogo Y pues sí Como ya les ha dicho Voy a encargar la arrocera Pues próximamente lo van a estar viendo Ah, miren Al propósito, ya Por cierto No sé si les dije que encargué Lo que encargué Sí, no sé si les dije lo que encargué Ahí lo tengo Más a ratito se los voy a enseñar Para que lo vean Déjenme, les voy a enseñar lo que encargué Encargué unos toppers Porque pues yo no tengo toppers casi No sé qué pasa con mis toppers Ay, no Creo que los ocupo para otras cosas Para guardar cosas materiales Y pues son para la cocina Y por eso pues no tengo Pero estos los voy a cuidar verdaderamente Porque están muy bonitos Salen muy buenos Y miren, son estos Miren Hasta dice mi nombre aquí Sí, encargué estos Miren qué bonitos Están bien bonitos Más al rato se los voy a enseñar No, es para que lo compren, amigos Yo nomás les estoy enseñando Y ahí vean ustedes sus necesidades Oigan Lo que necesiten, ¿verdad? Y cabe muy bien en el refri Así que yo me enamoré de este Lo encargué y me llegó hoy Así que ahorita se los voy a enseñar Ay, oigan Si escuchan ruidos Estoy escuchando la radio La tengo fuertecita Porque quiero que mi mamá también la escuche Así que Si oye la radio desde aquí Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Pues por fin les doy la cara Por fin les doy la cara, amigos Oigan, quería platicarles Pues sí, viene mi suegra Bueno, mi suegra ya está aquí De hecho, mi suegra ya está aquí, amigos Ya está aquí Nomás que anda por allá Anda, anda paseando con su hijo Este, bueno, yo ando de mi tótera Qué bueno que les voy a enseñar Voy a enseñarles O voy a hacer como un Ay, no sé cómo se le llama Cuando uno enseña las cosas Oigan Que te, miren Que Que te mandan cosas Y Y que las enseñan Pero pues a mí no me las mandaron Yo las compré Miren Miren, miren, miren Es de Betaware De Betaware Y pues como les dije en la mañana, ¿verdad? Por cierto, que ya desayuné, amigos Ya desayuné Estuvo muy rico mi desayuno Gracias a Dios Como siempre Y déjenme les enseño Creo que hace ratito les enseñé Que me llegó Creo que es este el catálogo A ver, a ver Acá en el área de la cocina En el área de la cocina, por favor A ver, a ver Aquí está, miren Este es el que me llegó Y el que les voy a enseñar a continuación Porque me muero por abrirlo Miren qué preciosidad Pero vamos a verlo Al parecer el material está súper, súper bonito Y bueno, aquí lo tenemos Viene así La verdad en el catálogo Yo no me imaginaba que viniera tan grande Pero pues obviamente no Vamos a abrirlo Viene así Lo vamos a abrir Viene bien empaquetadito Trae hasta sus gomitas inflables Como de protección Que las quiero reventar y todo Pero obviamente por fin embolsado Viene muy bien protegido Este paquete se llama ¿No tiene nombre? Es, bueno Dice aquí que se llama Voy a traer mis lentes No sé dónde están mis lentes Oigan, ya los perdí Polipropileno De seis piezas Me imagino que es el material El tipo de material Polipropileno Algo así Aquí Vamos a abrir Miren esto Oh, Dios mío Qué hermoso está esto Miren Obviamente pues adentro vienen los demás Que igual pues vienen también bien protegidos Estas son las tapas Ok Estas son las tapas Las tapas también vienen protegidas con su plastiquito Su respectivo plástico Miren el grande, oigan Miren, miren esto Este es el más grande Como para hacer ensaladas O para hacer tamales Aquí para hacer tamales Amigos Y lo que me impresiona Miren La tapadera, oigan La tapadera está súper bonita Me encanta No se le sale el agua De verdad Este es el grande El más grande Ok Pues es parecido, ¿no? No más que otro color Obviamente, ¿verdad? Igual En caso de que se les vaya del lado el líquido No se sale Miren esto Material Tiene como unas pequeñas manchitas Súper bonitas Es como un aspecto marmoleado Se ve marmoleado No se distingue No se distingue bien ahí en el video Pero sí Aquí está Este es el siguiente Miren esto Este está más bonito todavía Yo creo que ahora sí ya van a distinguir Miren Ahí se ve Cómo se ve Miren Miren por dentro Me encanta Me encanta Muero por usarlos Nomás se los estoy aconsejando Amigas Amigas y amigos Que los amigos también compren Y bueno Y miren Vamos a ver el siguiente Combinan bastante bien en la cocina Ya vieron Miren Me siento maravillada Valió la pena Esto Estos me encantan Vamos a taparlo Igual Todas vienen así amigos Solamente la grande creo que no No viene con este diseño Puedo mandarle pozole a mi esposo Aquí amigos Porque si yo se lo pongo en el lonche Y se le cae el lonche Vamos a suponer Se le cae Se viene moviendo mucho el carro No se le va a derramar pozole Ay no amigos Estoy Fasinada Fasinada Este chiquito de aquí Miren Qué ternurita Qué hermoso Este sí no viene marmoleado Por el color yo creo Pero de cualquier forma Está muy bonito Me encantan las tapas Las tapas Me gustan mucho Estos los pueden encontrar Ahí amigas Si ustedes gustan Verdad Los pueden encontrar En En el catálogo este Es el de agosto Es el catálogo de septiembre Amigas Es el catálogo de septiembre Bueno Es el nuevo que salió Que viene así Me habían gustado Estos sartenes Pero no Pues es que yo ya tengo sartenes Oigan Y ya no quiero estar pidiendo Tanto la verdad Creo que voy a dejar un rato De no pedir Porque pues ya He estado pidiendo Lo único que voy a esperar Va a ser la olla Mi olla esta Esta olla Que la espero con todas las ganas Porque está barata Es olla express Es arrocera Y es vaporera Y también hornea Así que pues está Súper de lujo El precio Pues la voy a aprovechar Ya después de ahí Voy a tardar un ratito De no comprar Porque Si oigan Vamos a estar puro Pidipipi Vamos que no Este sí Le voy a descansar Un ratito Miren esto Ay Déjenme alcanzar El más chiquitito El más chiquitito Ya les presumí Para que pues Ustedes gustan ¿Verdad amigas? Pero hay que cuidarlos Hay que cuidarlos Estos sí No se prestan Ni se mandan Con comida No, no, no Amigas No, no Si van a mandar algo Que sea seguro Que se lo regresen Sí regresan Amigos Sí regresan Pero hay que ponerse vivas Ay oigan Si quieren saber Cuánto me costaron Me costaron 500 pesos Creo que dije 600 No, me costaron 400 Déjenme les digo Su costo fue de 499 499 miren He hecho de 600 No, no Valieron la pena Los 500 pesos Que yo gasté Bueno, los 499 Que yo gasté Cuando tú lo metes al refri Puedes ver Qué cosa es lo que hay adentro Y eso es lo más Lo más tranquilizante Que te puede pasar Porque así no andas Estapando No andas recordando Ay, ¿qué puse ahí? No me acuerdo Así ya lo ves Y miren Y además que esto Hace que se mantenga fresca La comida también No, hombre Está bien bonito O sea, me encanta Olvidé de decirles Que también se pueden meter Al microondas Miren Aquí trae Aquí trae Que se pueden meter Al microondas Mucho, mucho más tarde No, estaba yo editando Y me estaba durmiendo Ustedes creen Miren Miren Ya guardé mis Mis toppers Son bien fáciles de guardar Miren Nomás se meten aquí Así Así Ahí están adentro Se me antojó Hacerme Unos chicharrones Así que me estoy Haciendo unos chicharrones Voy a hacer unas picaditas Para comer al ratito Ahorita no les he hecho nada En especial A mí los mil disculpas Nomás como que les estoy Grabando lo que hago Durante el día Pues no necesito Traten mis videos Nomás que a veces Me siento como comprometida Para hacerles ciertas recetas Y todo eso Pero pues No, no No se trata de eso Ah, mis videos Se tratan de mi día a día Y pues muchas gracias Por estar ahí amigos Oigan Estoy haciendo pues Les digo Miren Miren Se me antojaron Estos se entran bien bonito Son de Harina Y quedan bien doraditos Bien doraditos Bien doraditos Que quedan Bien doraditos Que quedan Ay no se ni aonde Me voy a ir poniendo Yo me puse A freírlos Y ni se ni aonde Voy a ponerlos Y ahorita ando lavando Estoy lavando ropa Amigos Voy a planchar ahorita El uniforme de mi esposo Después Para ya toda la semana Miren Tener listo ya El uniforme de él ¿Verdad? Miren 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 Le voy a bajar Porque esto debe tener Su temperatura Esto debe tener Su temperatura Amigos Esta debe tener Su temperatura Para que se inflen Bonitos Y queden así Como bien doraditos Ya saben Ahí los estoy poniendo Y a mi me gusta Freírlos Guardarlos en bolsas Para poder degustarlos Después Cualquier día Tardan días En bolsitas Nomás que deben de dejar Que se enfríen No los pongan Nunca No los metan Nunca Calientes Adentro de una bolsa Porque créanme Que se les van a guardar Se les van a guardar Puros antojitos Por acá Les digo Voy a hacer picaditas Al rato Con la salsa verde Que hice la vez pasada Hice una salsa verde Así con el cilantro Molidita La molía así Bien, bien, bien En la licuadora Iba a decir En la lavadora En la licuadora Tomatillo verde Chile verde Un poquito de ajo Y cilantro Todo molido Con el cilantro En la licuadora Sin cebolla Así Así que Tengo ahí Y voy a hacer Unas impresiones picaditas Al ratito Y a ver si viene mi suegra Ahorita anda ella Pues con su otro hijo Con mi cuñado Que les digo Viene de los Estados Unidos A vacacionar Acá con su familia Porque pues están hospedados En un hotel Les digo Son vacaciones Yo lo que hago Cuando hago chicharrones Pues le pongo A flama alta Primero Ok Les digo Lo pongo a flama alta Primero O sea Vamos a suponer Que el aceite Está frío ¿No? Y voy a dejar Que esto se caliente Y ya después Lo voy a bajar Le bajo Así Bajito Bien bajito Porque si la flama Está muy alta El aceite se calienta demasiado Y va a hacer los chicharrones Muy chiquititos Los va a hacer chiquititos Entonces lo más conveniente Es que esté la flama bajita Y lo suficientemente Como ¿Qué les digo? Caliente Intentando que se caliente El aceite ¿Verdad? Si yo por eso Primero lo pongo a flama alta Lo pongo Se caliente Y luego le bajo Y ya entonces Pues ya le pongo Ya los chicharrones Y la flama No está tan alta Ni tan bajita Pero pues el aceite Está a la temperatura Que queremos Así que por lo tanto Los chicharrones Se van a inflar muy bien Miren Se van a inflar grandes Y se van a cocer Bien también Porque luego Quedan como chicludos No están de acuerdo Conmigo No crean Esto tiene su ciencia Y el aceite Debe ser suficiente Yo le eché poquita Le eché poquita aceite Y pues ya Miren Ya quedaron listos Están grandecitos Ahí está Ya hice suficientes Los que solo los voy a guardar En bolsitas Y les digo Me dura bastante Están bien doraditos Salsa brava Voy a poner Su salsita respectiva Picante La Megan anda En sus días Entonces Agarré yo Y que le pongo Un pañal Le puso un pañal Definitivamente Porque me estaba Manchando Todo el piso Y ahorita Lo acabo de trapear Le puso Los pañales De mi mamá No hubo de otra No hubo de otra Ni modo La Megan En pañales Ay no Y oigan Ya pasó mucho rato Ni les grabé Y ya limpié La casita Miren Ya está Limpia la casa Amigos Y barrí El patio Allá afuera También Lave el patiecito Y barrí Allá afuera Todavía lo huyo Miren Ese hoyo que está ahí Se los voy a enseñar Ese hoyo que está ahí Lo hizo mi esposo Porque Ahí está la llave Que lleva directo El agua Dentro de la casa Entonces Cuando estaba tapada La tubería Él estuvo escarbando ahí Por eso hay un hoyo Que ya quiero yo tapar No lo ha tapado Porque piensa que Va a volver a surgir Otra vez el problema Pero pues ya Ya lavé aquí Miren Está lavadito Apenas como que se está secando Como que se está secando El patiecito Pero ya lo lavé Y allá afuera también Barrí Les digo Y mi hermosísima Acaba de comer Mi hermosísima Preciosa Acaba de comer Anda en pañales La megan Ni modo Si amigos Le puse pañal Porque anda chorreando Todo el piso Bueno Los que no saben Las perritas También están en sus días Como las mujeres Eso a ella le pasa Creo cada tres meses Es muy normal Que le pase eso Pues es Pues es una hembra Ajá Es una perrita Así que Obviamente ya está lista Para tener bebés Pero como pues La tenemos aquí Adentro Oigan No, no queremos Todavía Es más Ni queremos Que suceda Ya no me manche El piso Lo bueno Que ya el piso Miren Lo acabo de trapear Y mejor así Y pues bueno Ya ando un desastre Ahorita Amigos Ay no Hace rato Estaba yo Editando un video Que me estaba quedando Dormida Y que me duermo No hombre Estoy hecha Un desastre Ahorita De mi mamá Hago mucho Hago mucho La verdad Imagínense Abortando Ahí Y pues no Pero hay veces Que si Hay veces Cuando no hay gente Si les puedo Grabar Allá afuera Amigos Pero cuando hay gente Si me da un poco De pena La verdad Me da no se que Que la gente Se sienta incómoda Que diga Ay esta rara Que Esta rarez No pues es que Todo fuera Como Todo fuera Como Nomás Ponerme a barrer Pero Tengo que Si voy a grabar Tengo que llevar La cámara Acommodarla Este Apagarla Volver a prenderla Y estarla acomodando En distintos lugares Y todo eso La gente lo ve Y pues estoy en la calle Pero bueno Para la próxima Les voy a grabar afuera Bien como debe de ser A ver si mañana Me pongo a barrer afuera En el video de mañana Y así les grabo Ferita barriendo Para que vean Este Que si soy buenaza Ay no Ya no puedo conmigo Ya no debo comer chucherías Ya no debo comer chucherías Ya no No debo de comer Duros Ni chicharrones Ni sabritas Ni maruchas Nada de eso Nada de eso Ya basta Estar comiendo Cosas que no debo de comer De verdad Ya Ya basta Este Pero bueno Como poquito No creo que como mucho Este bueno Voy a buscar el medicamento A mi mamá Para dárselo Ay oigan De veras que Ha quedado pendiente Ha quedado pendiente El video De mi beldad Mi beldad De mi beldad De mi beldad De mi beldad Ya pronto amigos Ya pronto Ya pronto Les voy a hacer un videito De desde que nací Es más Desde que se conocieron mis papás Desde que mi mamá estaba ovulando Ovulando quiere decir Ay amigos Ay perdón Hay niños que me ven Este Bueno Es un proceso normal Natural de la mujer Cuando 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 uno Ya está lista Para Embarazarse Tener un bebé De verdad Pero obviamente Pues con todas las reglas Del mundo Verdad Ya lista La lista y preparada Y con toda la ley No crean que uno Tiene hijos Nomás así No amigos Les voy a contar mi historia Yo hubiera querido Hacer Una película Aquella productora Aquella productora Que hace películas Yo No Este Si me hubiera gustado mucho De verdad Escribir Porque yo antes Escribía Novelas Novelas Se les dice novelas Cuando son escritas Y yo antes Escribía Era mi pasatiempo Me gustaba mucho Mi sueño Era ser escritora Y pues no Nunca lo cumplí Pero pues sí Lo practicaba Como pasatiempo En mi casa Y me hubiese gustado Mucho escribir La historia De mis papás Una historia Súper bonita Y de eso De eso También va a tratar Mi story time Que le dicen En inglés Este Mi Mi historia En el tiempo No sé cómo Cómo será Traducido al español Pero pues ya Ya me entienden Estamos en México Dije Hola Wendy Hay que hablar en español Estamos en México Les digo Pronto pronto Ya voy a hacer ese videito Pues para los que no O sea Para los que no Pues para que me conozcan Ya llegó mi esposo Vean Megan Esperando a que su abuelo entre Tienes hambre Yo ni me he bañado Mi amor ¿Tú crees? Ay no Voy a saber Qué día Qué día Ay no Qué día Pues yo pues Yo amor Que me canso No sé amor No cogen de pepe No sé qué sea No sé No sé No sé No sé